hola a todos y bienvenidos a mi canal si son nuevos por favor consideren suscribirse y no se olviden de darle clic en la campanita de notificaciones este vídeo es para comentarles un poco acerca de las nuevas leyes que tiene youtube y que van a ser aplicadas a partir de enero del 2020 son reglas que son específicamente enfocadas para creadores que tienen contenidos para niños como viene todo esto viene de una demanda que fue arreglada por unos 170 millones de dólares entre youtube y la comisión federal de comercio de los eeuu que tiene por siglas cfc más o menos en septiembre de 2019 por violar la progresidad de los niños qué significa esto básicamente es de que han estado recolectando información de niños que tienen menos de 13 años sin el consentimiento explícito de sus padres lo que han tratado de hacer es quitar los ingresos por publicidad para esto para este tipo de vídeos entonces qué es lo que se piensa hacer que todo vídeo marcado para niños va a tener bloqueada la opción de recolección de información lo cual va a bajar la entrada de dinero de publicidad y opciones como los comentarios y las pantallas finales no van a ser accesibles existen algunas áreas oscuras en esto que está tratando de traer youtube como son los juegos de vídeo las los blogs en familia los reviews que hay de todo tipo de objetos para niños y muchos otros temas más lo cual lo que piensan hacer ellos es tratar de utilizar un robot que se encargue de investigar cada vídeo que existe en la plataforma y tratar de evaluarlos ya que a partir de noviembre 18 se está pidiendo que todos los creadores realicen la marcación de cada vídeo que tengan y que indiquen si son para niños en el caso de que un creador no haya marcado correctamente su vídeo él será directamente responsable con el cfc y va a ser multado la multa conlleva de aproximadamente 42 mil dólares por cada vídeo mal marcado finalmente lo que va a hacer youtube es tratar de cerrar todo tipo de publicidad personalizada lo que va a dejar es algo contextual que tenga que ver con respecto al vídeo así es si tiene que ver con niños pues la publicidad va a ser para niños cualquier tipo de opción adicional que son por ejemplo las cartas de información las pantallas finales las funciones de notificación y el community tab que era bastante importante van a estar apagadas para este tipo de vídeos prácticamente esa es toda la ley que está publicando youtube y que va a estar arriba a partir de enero del 2020 así que ya saben si tienen algún creador que ustedes estén siguiendo o que sus hijos estén siguiendo por favor verifiquen si están teniendo problemas con el tema de la publicidad esto va a ser marcado y probablemente si son realmente importantes tendrán multas muy fuertes por medio de esta comisión federal así que bueno espero que les haya gustado mi vídeo si les gustó este vídeo no se olviden de darle like gracias espero verlos pronto